Donald Trump concedió este miércoles indultos al padre de su yerno Jared Kushner, así como a sus ex colaboradores Paul Manafort y Roger Stone. Los tres están incluidos en un listado de 29 personas perdonadas por el presidente saliente. Manafort fue condenado a siete años de cárcel por diversos delitos financieros, mientras que Stone, cuya pena ya había sido conmutada por Trump antes de entrar a prisión, fue sentenciado a 40 meses por mentir al Congreso, manipular testigos y obstrucción. El indulto a Charles Kushner era uno de los más esperados, ya que su condena por delitos de evasión fiscal dejó una profunda marca en la familia de Jared Kushner, marido de la hija mayor de Trump, Ivanka.